La provincia de Cañar le ofrece diversos sitios turísticos y religiosos que usted tiene que conocer. En el Cantón Cañar, el Complejo Arqueológico de Ingapirca le invita a un encuentro con los ancestros. Su centro histórico le ofrece una hermosa vista por el campanario y la colina de San Antonio, donde hay un hermoso mirador. Este feriado de Semana Santa le invitamos a conocer las ruinas de Ingapirca. Sean ustedes bienvenidos. Biblian, con su imponente santuario del Rocío, de estilo gótico, construido en la Roca del Chalao, aquí podrá admirar su estructura, subir los 129 escalones y disfrutar de su maravilloso paisaje. Luego del recorrido, se deleita con sus exquisitas cascaritas y fritadas. También comprar artesanía en Paja Toquilla. Nosotros estaremos atendiendo todos los días de la Semana Santa, esperamos que vengan todos. En Azogues, el templo franciscano de la Virgen de la Nube, es otra razón para hacer turismo religioso. Y si le gustan las caminatas, el Cerro Abuga le invita a subir a la cima, donde la imagen de la Virgen de la Nube, de más de 25 metros de altura, y una vista panorámica de Azogues, sus valles y cuenca, le regalan una experiencia inolvidable. La realizaremos en procesión, desde el santuario, desde aquí, hasta el Cerro Abuga. Iniciaremos a las 8 de la mañana. Las aguas termales de Guapán le esperan con sus balnearios de aguas mineralizadas y su mirador en lo alto del complejo turístico. El tour termina en Cogitambo, donde puede realizar escalada con guías de lugar y conectarse con la historia mientras hace una parada en Cantuta, un lugar turístico entre la naturaleza y piedra que le ofrece paz. Tenemos comida típica, bebidas, cocteles, también ofrecemos lo que es el hospedaje y también lo que es la zona de camping para todos los aventureros. Así su recorrido concluye, conociendo algo más del Cañar, un pequeño rincón del Austro del país.